Hope Women's Clinic ofrece servicios para mujeres en embarazos inesperados. Estamos aquí para orientar a mamá acerca de todas las opciones que tiene una mujer cuando enfrenta un embarazo inesperado. Muchas personas piensan que la única opción que tiene una mujer en un embarazo inesperado es el aborto, pero la mujer en un embarazo inesperado también tiene la opción de continuar con su embarazo, ser madre, inclusive hacer un plan de adopción para su hijo o hija. ¿Reciben algunos fondos federales o estatales? De ninguna manera. Nosotros recaudamos todos nuestros fondos de forma privada, viajamos a los Estados Unidos, visitamos diferentes lugares, organizaciones, personas, individuos, inclusive en Puerto Rico, que donan de su propio dinero para poder ofrecer esta opción que tiene la mujer en un embarazo inesperado. Así que no, revela, no recibimos ningún fondo y tampoco deseamos recibir ningún fondo federal. Atienden a menores de edad y si sí, ¿cuál es el protocolo que lleva a cabo? Pues nosotros atendemos a menores de edad si están acompañados por un adulto o tutor legal. Y claro, siempre reportamos al Departamento de la Familia para que haya algún tipo de investigación, asegurarnos de que no hay violación sexual, etc. Lo que sí me parece curioso es que la doctora abortista que entrevistan en este reportaje es la que ha estado en investigación por no reportar esos casos. Entonces, ella es la que dice que se preocupa de esa posibilidad. Bueno, pues si se preocupa, qué bueno que esas investigaciones que están haciendo a su centro por no hacer lo debido y cumplir con la ley, ha hecho que despierten en ella un deseo de preocuparse por los menores. ¿Cuántos centros tienen? Nosotros tenemos un centro en Bayamón, en el área de Santa Rosa, cerca de la IKEA. Así que pueden visitarnos ahí en Hope Women's Clinic Santa Rosa. Y aquí en el edificio Darlington, donde tenemos Darlington Hope Women's Clinic, donde ofrecemos ayuda a toda mujer que se encuentra en ese momento de un embarazo inesperado. Lo que es bien importante saber es que la gran mayoría de todos los que estamos caminando, inclusive yo, fuimos un embarazo inesperado. Muy pocos de ellos son bien calculados y lo que necesitan muchas mujeres simplemente es apoyo, saber que no están solas y para eso estamos nosotros. Ambos de nuestros centros están muy cerca de una clínica de aborto y la razón de esto es porque nosotros queremos que cada mujer que está contemplando el aborto tenga todas sus opciones. Recuerda que en una clínica de aborto es una entidad lucrativa, es un negocio y tenemos que diferenciar entre nosotros que somos una organización sin fines de lucro, que estamos ahí para ayudar a la mujer donde ella no paga un vellón desde que llega hasta que se va después de que su bebé tiene año y medio, porque estamos con ella todos en embarazos, inclusive hasta que el bebé cumpla año y medio, dos años. No, ellas no pagan nada, pero en las clínicas de aborto, eso es un negocio lucrativo donde comienzan a unos 350 dólares por un aborto de 5 o 6 semanas y llegan a miles. Inclusive la clínica de aborto que está en esta facilidad, que es la que nombra este artículo al cual nos estamos refiriendo, ellos hacen abortos abiertamente hasta las 24 semanas. Estamos hablando de miles de dólares por cada niño abortado. Inclusive tengo aquí una carta que fue entregada a todas las personas, todos los negocios que están en este edificio el día de nuestra inauguración. Nosotros no habíamos atendido una sola cliente, ni una sola. Y la clínica de aborto que se encuentra aquí en el edificio Darlington decidió entregar una carta diciéndole lo terrible que éramos y cómo le íbamos a hacer daño a ella. Todos los negocios, honestamente si hablamos de bullying, nosotros no hemos ni empezado nuestros servicios y ya la clínica de aborto estaba atacándonos y tratando de ponernos en contra de las personas en este lugar. Entonces los argumentos que están utilizando en ese escrito son los mismos argumentos que de nosotros haber abierto el mismo día que inauguramos, son los mismos argumentos que ella escribe en una carta para difamarnos sin nosotros haber tenido tan siquiera una participante dentro de nuestro centro el día de nuestra inauguración. Así que es importante saber que esto es nuevamente la realidad de una prensa amarillista que lo que está tratando es de poner en vano y poder difamar una organización simplemente porque tenemos quizás unos valores diferentes. Nosotros valoramos la vida, somos cristianos, somos una organización que lo dice en todos lugares cuando las mujeres llegan aquí se dice de un principio que somos una organización de base de fe pero no estamos nunca en contra de las personas pueden venir aquí con fe, sin fe, han venido agnósticos, han venido ateos, han venido Wiccan, han venido personas de todo tipo de background, de todo tipo de trasfondo a poder educarse y a poder recibir el apoyo que necesitan y se le da la misma información, el mismo apoyo, inclusive hasta después de que el bebé nace.